¿Qué onda, guacho? Esta es la voz que quería tener en el video anterior, que literalmente tenía eco en lugar de la voz gruesa, y yo la estaba roleando como que tenía la voz gruesa y no la tenía. Pero bueno, básicamente en el anterior video quedé como un idiota en la intro, porque yo pensé que tenía esa voz y no, no la tenía, literal. ¿Cómo andan, loco? ¿Todo bien? Acá ando yo con mi querido tecito, que en realidad ya me lo tomé a la mitad, porque hasta que me puse a grabar esto, me lo podría haber terminado todo tranquilamente, pero me dejé media taza de té para reaccionar a los mejores jugadores básicamente de CSGO, o las mejores jugadas de ProPlayers, así se titula el video. Vamos a meterle, como pueden ver, ya tengo el video, ya tengo todo. Otra cosa que quiero decir antes de empezar con el video es que no se preocupen sobre el tema del contenido, sobre el tema de la regularidad con la que estoy subiendo videos ahora, que antes estaba subiendo videos todos los días y ahora casi que no estoy subiendo mucho. Y es básicamente porque pronto se viene mi mudanza y todo, y también en el canal principal, como en este, no voy a estar subiendo tantos videos. Así que no se preocupen, va a volver la rutina de video diario, solamente que estoy esperando a que me mude, a que esté en la nueva casa, todo chill, todo instalado, y ahí sí. Así que nada, eso era bastante importante que lo sepan, y ahora sí que sí podemos reaccionar a mejores jugadas ProPlayers. Está buscando al único que queda, básicamente. Que son pro, amigos, son pro. ¡Oh, my God! ¡What! Para, para, quiero ver eso de vuelta, amigo, tremendo flick. Esos tiros de reacción de que haces así, te juro que son épicos, boludo. Me han salido unas cuantas veces en lo que llevo jugando de CSGO, pero esto, amigo, son pros, ¿entendés? No, amigo, what the fuck. O sea, pensó que iba a estar ahí. No, no hay chance. Voy a intentar no pararlo tanto al video y eso, pero es que, amigo, no puede ser. Ok, lo deja pasar al primero. No está, no está ni nombrando, sí, boludo, no está haciendo nada. Oh, qué rica. Qué rica, qué rica. Se mata más. Y claro, ahora está uno contra... No, te la puedo creer. Y si me lo sabe que está ahí, boludo. Cómo analizan todo el terreno, ¿no? Qué locura, mira. Wow, le tiene que pegar tremendo Head. Pero, ¿seguía defusando? O sea, ahí está defusando. Claro, nunca dejó... Nunca dejó de defusar la bomba. Como que se arriesgó a que le pegue a Head. Qué locura. Y llegó, no solamente llegó a defusar la bomba, sino que también le pegó Head para finalizar la ronda con cinco putas kills insanas, boludo. Yo he tenido jugadas locas que he hecho, pero esto no se compara claramente. Pero esto ya es otro level, porque los otros son buenos. No es que podés predecir los movimientos y esas cosas. Los otros son buenísimos también. O sea, son todos pro. Uy, qué control de recoil ahí, boludo. ¿Se lo está comiendo a todos con Scout? ¿Se lo está comiendo a todos con Scout? ¿Puedo obtener a Bird aquí? Sí, lo puedo, L&Z. ¡Ay, amigo, lo que pega ahí! ¡Ay, amigo, lo que pega eso! Amigo, full Scout, todos a la cabeza. Ok, ok. Ahora estás solo mostrando. ¡Oh, mira él! ¿Qué es esto, mío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, también deben estar poniendo como momentos en sí. No solamente jugadas súper buenas, sino que a veces hay jugadas que dependen de alguna... Que la ronda es muy importante o algo así. No sé ni qué carajo estás jugando, amigo. Te lo juro. Uy, boludo, yo me quiero conseguir este cuchillo, amigo. Se llama cuchillo clásico. Y está en el CSGO. Y me re impresionó cuando lo vi. Porque literal la animación y todo es como del 1.6. Me encanta. Algún día quiero conseguir ese cuchillo, guacho. Uy, sentate, pa. Ya me terminé el T, no duro nada, boludo. Opa. Full nuke. Tiene 3 ahí, tira flash. Uy, pensé que se los mataba a todos. Bueno, es que el T3 se está comiendo a todo el mundo. Claramente planta. O va a amagar, al menos. No, planta, planta, planta. Es que ahí te puede salir por cualquier lado del nuke, amigo. La posición en la que está haciendo como que está muy, muy cubierto. Esa posición es buena, aunque te arriesgas bastante a que te hagan mierda. Porque es muy, muy obvio estar ahí, pero... ¿Opa? Él está ahí ahora debido a la nade. Oh, él ha tenido esto brevemente. Ace Clutch, típico, él está en él. ¿Has oído? Sí, 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 sí. 5 y 4. Qué bien la mira, boludo. Y cómo lo estaba apuntando en todo momento con la mira, amigo. Qué locura, atrás de la smoke. Broke towards lower. No he dicho su nombre en Wolfe por muchas veces. No, no. Pero si la posición en la que estaba haciendo era como muy... La típica que te salen disparando y te matan. Esa típica posición. ¿Papá? Qué rico. Y ahí va otro. No, no. Eso, decime que eso fue suerte. O sea, no puede ser. No, decime que eso fue suerte, amigo. Decime que eso fue suerte. O sea, ¿cómo vas a tirar un tiro así? Y se la vas a pegar, boludo. O sea, mirá. ¡Pum! A tu casa. Qué locura, amigo. Opa. Cuatro bananas, full rush. Esa flash es muy buena. Amigo, yo tengo que mirarme un video de flashes. Para tirar buenas flashes porque si no, chao. Uy, se comió dos. ¿Se la gana el T.T. o no se la gana? Oh, cambiaron de jugada. Eso es muy bueno, amigo. Eso lo he visto mucho en partidas de gente buena que hacen como unos saltitos para avisarse o lo que sea y después como que se impulsan así. De hecho, la vez que yo conocí esa jugada fue cuando me salieron en mid y me mataron y pensé que me habían matado con hack o algo así. Y en realidad, el de medio en Mirage, en el mapa de Mirage, el de medio saltó hasta más o menos las cajas y literalmente yo nunca lo vi en la mira, boludo. Y me mató y yo dije, ¿qué? ¿De dónde? Y me quedé flipando con eso, boludo. Porque me la hicieron por primera vez en mi vida, ¿entendés? Se lo mata encima, boludo. Qué buena. Bien, muerto uno. Shuteado el otro. A la mierda. Es que son en eventos importantes, por eso. O sea, porque esas jugadas no las podemos sacar nosotros tranquilamente, pero... Como son en momentos importantes, o competencias importantes, es lo que tiene. Uy, amigo, pensé que estaban jugando al HNS del 1.6. Se lo mata a dos. Pensé que se iba a matar. Dije, se los mata a dos y se mató a tres. O sea, mató a uno y de colateral mató a dos. Pará, 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 pará. Déjame ver eso en cámara lenta, por favor, te pido. ¿Pero cómo mató a tres? Amigo, no sé cómo concha mató a tres, pero mató a tres, boludo. O sea, es un timing... Yo digo lo mismo. ¿What? Es que es increíble el control que tienen. Y lo acaba de matar a ese también a través de shoot, amigo. Es increíble el control que tienen con el AP para cuando te están rusheando, controlar tus nervios, aunque no sé si son nervios como tal, pero... Controlar la situación para seguir teniendo AIM de cerca. O sea, eso es muy complicado conseguirlo. De pelorados, de full de pelorados. Opa, uno está en side, quedan dos. Otro está en aguas. Qué rico cómo apuntan, boludo, es increíble. No te la puedo creer. Amigo, sí soy. Soy ese tipo, boludo. Tendría la suerte de Rhein, el que acaba de morir por Head, boludo. No te la puedo creer. ¡No! Qué locura, amigo. Uy, están todos metidos ahí, boludo, pero full escondido. Sentate. Sentate. Está matando a todos, boludo. Ok, mató a ese. Sentate. Se está matando a todos el Hunter. Por algo se llama Hunter, ¿no? Cazador. Y se mató a ese también, boludo. Consiguiendo un Ace. Nah, ahí dos. Clave es Ace. Encima con pistola, amigo. Qué rico los Ace con pistola. Yo la mayoría de mis seis son con AP, boludo, siempre. Full AP. O mato a uno con... A dos con arma normal. Y después el resto con AP o algo así. Se hizo mierda a todos. Pero se los mató a todos con Glock. No te la puedo creer. Se los mató a todos con Glock. Lo que no sé... Lo que no sale es la perspectiva solamente de esta persona, pero... Se acaba de matar a todos con... Bueno, no. A todos con Glock no. O sea, también tenía la MAC. Por lo que veo, acá tenía MAC y Glock. De todo un poco, ¿no? Variedad. Qué buena, boludo. Y ahora vas a ver que tiene otro abajo, ¿no? Uy, le subió por la parte de la caja, boludo. No sé en qué habrá terminado esa ronda. ¿Qué? Para, para. Quiero ver eso otra vez porque fue muy rápido. Ok, están los cinco ahí. Literalmente. Mató a uno. Mató al otro que lo iba a rushear. Mató a ese de ahí. Qué rico, amigo. La puta que me parió. Uy, esa de dejarlo pasar es muy clásica. No, no. No, no, güey. Va a entrar al side. Tira un fuego ahí. Lo presiona, bien. El otro lo está full esperando en cementerio. Ah, y esa asomada de cabeza, peligrosa. Buena, 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 buena. Nah, si se lo hace todos con pistola, me caigo de fuerte. No te la pudo creer. Eso es increíble heroica de Sergei. Ah, pensé que se iba a matar a los cinco, amigo, otra vez, porque como son jugadas pro, pero igual, amigo, esas tres kills fueron tan ricas y tan precisas que... Que nice. Aparte tenían casco todo, con pedido 50, bueno. No han tenido mucho sucesso, es un flashbang, ahora las cosas han hecho mucho más fácil, pero Wokzik es el último hombre. Él ha sido un maldito para Tyloo en el sitio de bomba B en estas situaciones. Ahora es el 1 vs. 1, es el Kreek vs. el M4, Wokzik es el último hombre de Tyloo en bastante tiempo. Ahí vienen tres medios, uno está por falso. Va, eso va a ser... Pensé que iba a ser colateral por parte del CT, boludo. Uf, sentate, pa. Aparte tenía un piqueo súper raro el CT ahí, como muy difícil pegarle. En un stack aquí de Liquid, enviaron tres jugadores hacia Monster. Flasher, por supuesto, solo por la Glock. USB solo para JW. Ah, sí, por supuesto. No, amigo. ¡No, amigo! Salieron tres de las M0u que parecían hormigas cuando le tiras agua a los hormigueros. Y literalmente se los fundió a todos en una Glock. No puede ser. Aparte se fue para atrás, como que ya lo re sabía el chabón. Se lo hace a todos, claramente. Ahí tiene al último. ¡Ace! ¡Qué rica jugada para después sacarse un A's! ¡Riquísima jugada para después sacarse un A's, amigo! Bueno, guachos, fue un videíto bastante express, pero quería meter esto de las reacciones también por acá por el canal secundario. Ya saben que si les gusta pueden pegarle un pedazo de like, se pueden suscribir. Y nada, nos vemos en el próximo video que seguramente sea con alguna partida de counter. ¡Sí! ¡Nos vemos, loco!